El diario de Adán y Eva de Mark Twain Extractos del diario de Adán Lunes Este animal nuevo de larga cabellera está resultando muy entrometido. Siempre merodea en torno mío y me sigue a donde yo voy. Esto me desagrada. No estoy acostumbrado a tener compañía. Debería quedarse con los demás animales. El día está nuboso y sopla viento del este. Creo que tendremos lluvia. ¿Tendremos? ¿Nosotros? ¿De dónde he sacado yo esto de nosotros? Ya caigo. Así es como habla el animal nuevo. Martes Estuve contemplando la catarata grande. Para mí es lo mejor que hay en esta finca. El animal nuevo la llama cataratas del Niágara. No se me alcanza el por qué. Dice que da la impresión de ser las cataratas del Niágara. Esto no es una razón, sino simple capricho y tontería. Yo no tengo oportunidad de poner nombre a ninguna cosa. Sin darme tiempo a protestar, el animal nuevo va poniendo nombre a cuantos se alza ante nosotros. Y siempre aleja idéntica excusa que da la impresión de que fuera eso. Pongamos el caso del Dido. Asegura que basta echarle la vista encima para darse cuenta de que da la impresión de un Dido. No me cabe duda de que tendrá que quedarse con ese nombre. Me resulta molesto preocuparme de semejante cosa sin contar con que nada se adelantaría. Dido, da la misma impresión que yo de ser un Dido. Miércoles. Me construí un cobijo para defenderme de la lluvia, pero no hubo modo de que lo disfrutase yo solo y en paz. Se metió el animal nuevo y ante mis intentos de expulsarlo de allí, empezó a derramar agua por los agujeros que le sirven para mirar y luego se lo secó con el revés de sus garras. Y dejó oír un ruido semejante al que hacen los demás animales cuando sufren, si no hablase. Porque siempre está hablando. Esto suena a menosprecio de este pobre animal, a difamación, pero mi intención no es esa. Hasta ahora no había oído yo la voz humana y cualquier sonido nuevo y extraño que rompe el silencio de estas ensoñadoras. Soledades me hiere el oído y me suena como una discordancia. Además, este sonido nuevo suena muy próximo a mí, junto a mi mismo, hombro, junto a mi oreja misma, tan pronto a un lado como al otro y yo estoy acostumbrado únicamente a sonidos más o menos alejados de mí. Viernes. A pesar de todo cuanto yo hago, sigue el desatinado poner nombres a las cosas. Yo tenía pensado para esta finca un nombre muy apropiado, que suena bien y es bonito. Jardín del Edén. Para mis adentros sigo llamándolo así, pero no en público. El animal nuevo afirma que todo él está compuesto de bosques, rocas y paisajes, no pareciéndose nada a un jardín. Dice que da la impresión de un parque y que únicamente de un parque. Y por eso, sin consultar conmigo, le ha puesto un nuevo nombre. Parques de las Cataratas del Niágara. Yo creo que es una arbitrariedad y ostenta ya un cartelón. Prohibido entrar en el césped. La felicidad de mi vida ya no es la que era. Este animal nuevo se atraca de frutas. Lo más probable es que no se escaseen. Nos otra vez. Es decir, la palabra que emplea él y que a fuerza de oírla empleo también yo. Esta mañana hubo gran cantidad de niebla. Yo no salgo cuando hay niebla. El animal nuevo sí. Haga el tiempo que haga, sale fuera y después se mete dentro, dejando la marca de sus pies llenos de barro. Y se pone a hablar, por lo bien y tranquilo que yo estaba aquí. Domingo. Pasó al fin. Me está resultando cada vez más cargante este día. El pasado noviembre lo elegimos y señalamos como día de descanso. Antes de eso, disponía yo de seis por semana para descansar. Esta mañana encontré al animal nuevo cuando trataba de echar abajo con terrones alguna manzana del árbol prohibido. El animal nuevo dice que su nombre es Eva. Me parece bien y nada tengo que objetar. Dice que lo llame por ese nombre cuando quiero que venga donde yo estoy. Le dije que si era para eso estaba de más. Es evidente que con esto salí ganando en su respeto. La verdad es que se trata de un hombre amplio, que está bien y se presta a repetirlo. Dice que no debo usar la palabra él, sino la de ella, cuando hablo de su persona. Sobre eso habría que hablar probablemente mucho. A mí me es igual. Me tendría sin cuidado lo que a ella se refiere, si se las arreglase para vivir ella sola y si no hablase. Martes. Ha sembrado toda la finca de nombres odiosos y de cartelones molestos. Por aquí al remolino. Por aquí a la isla de las cabras. Hacia la cueva de los vientos. Por aquí. Asegura que este parque resultaría una preciosa estación veraniega. Si hubiese clientela. Estación veraniega. Otro invento suyo. Palabrería sin sentido alguno. ¿Qué es eso de estación veraniega? Es preferible no preguntárselo a ella, porque está siempre raleando por dar explicaciones. Viernes. Le ha dado por suplicarme que no me lance por las cataratas. ¿Qué daño hay en ello? Me asegura que le entran escalofridos cuando lo hago. ¿Por qué? Yo lo hice siempre. Siempre me gustaron la zambullida y el frescor. ¿No están para eso las cataratas? Yo no les veo otra utilidad. Y aseguro que fueron dispuestas con algún fin. Ella afirma que lo fueron únicamente para decoración, igual que el rinoceronte y el mastodonte. Me lancé por las cataratas dentro de un barril. No le gustó. Nadé por el remolino y por los rabiones con un traje de hojas de higuera, que resultó estropeadísimo. Esto provocó de su parte quejas fastidiosas acerca de mi extravagancia. Me siento aquí muy coartado. Necesito cambiar de panoramas. Sábado. Me fui el pasado martes por la noche. Caminé dos días y me construí otro refugio en un lugar apartado, borrando hasta donde me fue posible mis huellas. Pero ella dio conmigo, gracias a un animal que ha domesticado y al que llama lobo. Se me presentó repitiendo ese ruido lastimero de que antes hablé y vertiendo agua por los huecos de que se sirve para mirar. No tuve más remedio que regresar con ella, pero me apresuraré a emigrar en cuanto se me presente la ocasión. Ella se dedica a un sinfín de tonterías, como por ejemplo, a descubrir por qué razón los animales llamados león y tigre se alimentan de hierba y de flores. Siendo así que, como ella asegura, la configuración de sus dientes parece indicar que están destinados a comerse los unos a los otros. Esto es una simpleza. El comerse unos a los otros equivaldría a matarse mutuamente y esto, a mi modo de ver, supondría el traer eso que llaman la muerte. Y la muerte, según me he informado, no ha tenido acceso todavía al parque, lo cual, en ciertos aspectos, es una láctima. Me parece comprender con qué objeto se ha instituido la semana. Sin duda que lo ha sido para que uno tenga tiempo de reponerse del aburrimiento del domingo. La idea se me antoja buena. Ella ha vuelto a trepar por el árbol en cuestión. La hice bajar tirándole terrones. Me dijo que no la miraba nadie. Esto le parece excusa suficiente para lanzarse a cualquier empresa arriesgada. Se lo dije. La palabra excusa despertó en ella admiración y hasta creo que envidia. Es un hermoso vocablo. Martes Ella me ha contado que la hicieron de una costilla arrancada de mi cuerpo. Lo menos que se puede decir de esto es que es para ponerlo en duda. O quizá más. Yo no he perdido ninguna costilla. Esta intrigadísima, a propósito del buzardo, dice que no le sienta bien la verdura. Tiene que no poder mantenerlo y sospecha que fue hecho para que se mantenga de carnes podridas. El buzardo tendrá que apañárselas para vivir con lo que se le da. No es posible que trastornemos todo el plan para que el buzardo encaje dentro del mismo. Sábado Ayer se cayó ella dentro del estanque cuando se estaba mirando, como lo hace constantemente en sus aguas. Casi se ahogó y aseguró que era cosa por demás molesta. Esto dio motivos a que le entrase compasión de los animales que viven dentro y a los que llaman peces, porque sigue emperrada en pegar nombres a cosas que ninguna necesidad tienen de ellos y que no acuden cuando se les llama con los mismos. Cosa que a ella la tiene sin cuidado porque es una tontaína. Míresele por donde se la mire. Movida de compasión, reunió una gran cantidad de esos peces y se los trajo la pasada noche, colocándolos dentro de mi cama para que tuviesen calor. Yo les he echado un vistazo de cuando en cuando durante el día y la verdad es que no veo que se sientan ahora más a su gusto de lo que estaban antes. Se mueven menos, eso sí. Cuando anochezca, yo los tiraré fuera de casa. No volveré a dormir con ellos, los encuentro fríos y húmedos y el echarse desnudo entre ellos resulta desagradable. Domingo. Mal que mal, se pasó. Martes. Le ha dado ahora por una serpiente. Esto ha regocijado a los demás animales, porque andaba siempre haciendo experiencias con ellos y dándole la tabarra. Yo me alegro también, porque la serpiente habla, y eso supone para mí un descanso. Viernes. Me informa ella de que la serpiente la aconseja probar de la fruta del árbol en cuestión y que con ello adquiriremos una instrucción grande, magnífica y generosa. Le he contestado que se produciría también otro resultado, a saber, que la muerte entraría en el mundo. Fue una equivocación mía. Habría sido mejor guardarme para mí este dato, porque no tuvo más consecuencia que meterle otra idea en la cabeza, la de que así podría sacar adelante al buzardo enfermo y suministrar carne fresca a los leones y tigres melancólicos. Le aconsejé que no se acercase al árbol. Ella se resistió al consejo. Preveo dificultades. Emigraré. Miércoles. He pasado por los trances más diversos. La pasada noche me fugué y cabalgué en caballo a todo lo que éste dio de sí durante toda ella, con la esperanza de perder de vista al parque y esconderme en alguna otra región antes que empezasen los líos. Pero no pudo ser. Haría una hora que el sol se había levantado y cruzaba yo a caballo por una llanura florida en la que millares de animales pastaban, dormían o retosaban los unos con los otros según se lo pedía el gusto. Subitamente estallan todos en una tempestad de ruidos horrendos y un instante después, la llanura en toda su extensión sufría una conmoción frenética y cada animal se había lanzado al ataque del que tenía más próximo. Comprendí lo que aquello significaba. Eva había comido del fruto y la muerte había penetrado en el mundo. Los tigres devoraron mi caballo sin hacer el menor caso cuando les di la orden de que se abstuviesen y me habrían devorado a mí si hubiese permanecido en aquel lugar cosa de que me guardé muy bien alejándome a toda prisa. Encontré el lugar en el que ahora resido, fuera del parque y permanecí muy a mi sabor por espacio de algunos días pero ella me encontró. Me encontró y puso al lugar el nombre de Tonawanda porque dice que produce esa impresión. Si he de decir verdad, no me pesó que viniese porque hay aquí pocas cosas que llevarse a la boca y ella se trajo alguna de aquellas manzanas. Me hallaba tan hambriento que no tuve más remedio que comérmelas. Aquello iba contra mis principios pero he descubierto que los principios solo conservan verdadera fuerza cuando uno está bien nutrido. Se me presentó rebosada en arbustos y manojos de hojas cuando yo le pregunté qué significaba cosa tan absurda y se los arranqué y tiré al suelo. Ella se puso a tiritar y se sonrojó. Yo no había visto a nadie hasta entonces tiritar y sonrojarse y aquello me pareció una cosa impropia y una idiotez. Me contestó que no tardaría yo mismo en obrar de idéntica manera y acertó. A pesar de lo hambriento que estaba dejé en el suelo la manzana medio comer y que era la mejor que yo había visto hasta entonces teniendo en cuenta lo avanzado de la estación y me revestí de los mismos arbustos y ramas. Acto continuo la interpelé con cierta severidad y le mandé que se largase de allí que se procurase más arbustos y ramas y que no se exhibiese en aquel vergonzoso atuendo. Obedeció y después reptamos hasta el lugar en donde se habían peleado las fieras recogimos varias pieles y yo la obligué a que cosiese alguna para disponer de un par de trajes apropiados para cuando compareciésemos en público. Son incómodos es cierto pero son elegantes y eso es lo que más importa tratándose de vestidos. Me está resultando una gran cosa como compañera sin ella, lo comprendo me sentiría solitario y deprimido después de que he perdido mi finca. Me ha comunicado también la noticia de que este mandato que en adelante trabajemos para ganarnos el sustento ella me será de utilidad yo llevaré la dirección. Diez días después Me acusa de haber sido yo la causa del desastre asegura con verdad y sinceridad evidentes que la serpiente le afirmó que el fruto prohibido no era la manzana sino la castaña. Le contesté que en tal caso yo seguía inocente porque no había comido ninguna castaña. Me aseguró que la serpiente le había afirmado que castaña era un vocablo figurado entendiéndose por el mismo cualquier chiste manido y mohoso. Al oírla perdí el color porque para entretener el aburrimiento yo había hecho cualquier cantidad de chistes y quizá algunos pertenecían a esa clase a pesar de que yo supuse honradamente al hacerlos que eran nuevos. Me preguntó si no habría hecho yo algún chiste de esos en el instante de ocurrir la catástrofe. No tuve más remedio que confesar que había hecho uno para mis adentros aunque no en voz alta. La cosa ocurrió de este modo. Iba yo pensando en las cataratas y me dije qué estupendo resulta el ver cómo se precipita desde la altura aquella enorme masa de agua. Y de pronto cruzó por mi cerebro como relámpago un brillante pensamiento. Y lo dejé volar diciendo sería mucho más estupendo el ver cómo se precipita hacia arriba. Y ya iba a reventar de risa cuando todos los seres vivientes se lanzaron a pelear y a matarse y yo tuve que buscar la salvación en la fuga. Entonces ella me dijo satisfechísima ahí lo tienes precisamente. La serpiente me habló de ese mismo chiste y lo calificó de la primera castaña asegurando que era tan antiguo como la creación. Pues sí señor yo soy quien tiene la culpa porque fui yo ingenioso ojalá que nunca nunca hubiese tenido pensamiento tan brillante. Al año siguiente le hemos llamado Caín andaba yo por las tierras altas poniendo trampas por la playa norte del Herpe cuando ella lo atrapó lo atrapó en el bosque a un par de millas de distancia de nuestro socavón aunque bien pudieran ser cuatro las millas porque ella no está segura de cuántas fueron en ciertas cosas se nos parece y quizás sea un pariente nuestro ella lo cree pero a juicio mío está equivocada. La diferencia de tamaño abona la conclusión de que se trata de un animal distinto y de clase nueva quizás sea un pez aunque cuando lo metí en el agua para cerciorarme de ello se fue al fondo y ella se tiró de cabeza y lo sacó fuera sin dar lugar a que el experimento decidiese la cuestión sigo pensando que se trata de un pez pero a ella le tiene sin cuidado lo que él es y no me permite realizar la prueba no lo comprendo la llegada de este animal parece haber transformado toda la manera de ser de ella hasta el punto de negarse irracionalmente a todo experimento le tiene más apego que a cualquier otro animal sin que sepa explicar por qué razón su cerebro no rige bien es cosa que se manifiesta en todo a veces se pasa medianoche con el pez en los brazos porque éste se queja deseoso de ir al agua en esas ocasiones le brota agua por los sitios que tiene en su cara para mirar da palmaditas cariñosas al pez en la espalda y deja oír por su boca sones cariñosos para calmarlo demostrando de cien maneras su dolor y su solicitud esto me trae muy desconcertado porque jamás le di a hacer semejantes cosas a ningún otro pez antes que perdiésemos nuestra finca solía llevar en brazos de ese modo a los cachorrillos de tigre y jugaba con ellos eso es jugaba jamás se me tomó con ellos cuando no le sentaba bien la comida las molestias que ahora domingo ella no trabaja los domingos se tumba rendida de cansancio y le gusta que el pez se revuelque encima de ella hace mil ruidos absurdos para divertirlo simula que le demora las garras y con esto le arranca risas hasta ahora yo no había visto peces que supiesen reír esto me hace dudar he llegado a congraciarme con los domingos una semana de estar vigilando el trabajo lo deja uno fatigadísimo los domingos deberían multiplicarse antaño resultaban duros pero ahora son muy llevaderos miércoles no es un pez no logro cerciorarme del todo de lo que es cuando no está a gusto deja oír ruidos curiosamente endiablados y cuando lo está dice ye ye no es uno de nuestra clase porque no camina sobre sus pies pájaro no es porque no vuela rana tampoco porque no salta no es serpiente porque no repta tengo la seguridad de que no es un pez aunque no se me presente ocasión de poner en claro si sabe nadar o no no hace otra cosa que estar tumbado de espaldas casi siempre con los pies en alto cosa que yo no había visto hacer hasta ahora a ningún animal dije que creía que es un enigma pero ella se limitó a admirar la palabra sin comprenderla en mi opinión tiene que ser o un enigma o alguna especie de sabandija si se muere me lo llevaré a algún lugar aislado para ver cuál es su conformación nunca llegó cosa alguna a traerme tan perplejo tres meses después en lugar de disminuir mi perplejidad aumenta duermo muy poco ya no permanece tumbado donde lo dejan sino que va y viene a gata sin embargo a diferencia de los demás animales de cuatro patas las delanteras de este son cordísimas lo que le obliga a alzar en el aire la parte más voluminosa de su cuerpo de una manera incómoda y que resulta poco atractiva su conformación es igual a la nuestra pero su modo de caminar demuestra que no es de nuestra casta sus patas delanteras cortas y sus patas traseras largas dan a entender que se trata de la familia del canguro aunque represente una variación notable dentro de la especie ya que el canguro camina a saltos cosa que éste no hace jamás con todo eso representa una variedad curiosa e interesante y que no ha sido catalogada hasta hoy como soy quien la ha descubierto he creído que era de justicia conservar para mí el mérito del descubrimiento uniendo a él mi nombre y por eso le he puesto el de cangarurum adamiensis sería muy joven cuando fue atrapado porque ha crecido muchísimo de entonces acá tendrá con seguridad cinco veces el tamaño que tenía entonces y es capaz cuando está enfadado de armar un barullo como 22 a 38 veces más grande del que armaba al principio y es en vano querer modificar esto con la coerción porque ésta produce el efecto contrario ese es el motivo que me hizo suspender el sistema ella lo amansa mediante la persuasión y dándole cosas que antes me había asegurado que no le daría ya he manifestado que yo estaba ausente cuando ella lo trajo a casa y que me contó que lo había encontrado en el bosque parece cosa rara que haya sido el único ejemplar pero lo es sin duda porque yo he buscado hasta cansarme durante semanas y semanas por si encontraba otro para agregarlo a mi colección y al mismo tiempo para que jugase con él es seguro que de ese modo se sosegaría y podríamos domesticarlo con mayor facilidad pero no encuentro ningún otro ni siquiera vestigios del mismo y lo que es aún más extraño no he descubierto ninguna huella es un animal que tiene que vivir en el suelo y que no puede valerse a sí mismo como pues va y viene sin dejar huella he colocado una docena de trampas pero sin resultado positivo caen en ellas toda clase de animales pequeños menos este creo que los que caen son animales a los que empuja la simple curiosidad de ver para qué está allí la leche jamás se la bebe tres meses después el canguro sigue todavía creciendo lo que resulta por demás extraño y desconcertante no he conocido otro ejemplar cuyo crecimiento durase tanto ha echado piel de ayuda sobre su cabeza pero no es una piel como la del canguro sino completamente igual a la cabellera nuestra salvo que es mucho más fina y suave y que en lugar de negra es rojiza voy a terminar por desvariar en presencia del desarrollo caprichoso inquietante de este inclasificable caprichoso zoológico si yo pudiera hacerme con otro ejemplar pero no hay ni que pensar en ello está claro que se trata de una variedad nueva de la que es ejemplar único sin embargo yo atrapé un auténtico canguro y me lo traje a casa suponiendo que el otro sintiéndose solitario preferiría su compañía a carecer por completo de alguien de su carta o de un animal cualquiera en el que encontrará la cierta proximidad o en el que despertara simpatía debido a la soledad en que vive ahora entre animales extraños que desconocen sus maneras y costumbres y que no saben cómo arreglárselas para darle la sensación de que se encuentra entre amigos pero cometí una equivocación porque ni bien tuvo delante al canguro le acometieron tales accesos de terror que yo saqué la seguridad de que jamás había visto hasta entonces semejante clase de animal me inspira lástima el pobre animalito alborotador pero no se me ocurre nada que pueda hacerle feliz si consiguiera domesticarlo pero de eso no hay ni que hablar porque cuanto más empeño pongo en ello parece que lo estropeo más me llega al alma el verlo en sus pequeñas tormentas de sufrimiento y de enojo yo quería soltarlo y que se marchase pero ella no quiere ni oír hablar de semejante cosa esta actitud me pareció cruel e impropia de ella sin embargo quizá tenga razón el animalito se encontraría entonces más solitario que nunca al no poder dar con otro como él que iba a hacer cinco meses después no es un canguro no lo es porque se sostiene agarrándose a un dedo de ella y de ese modo da unos pasos con sus patas posteriores hasta que vuelve a caerse se trata probablemente de cierta clase de oso pero no tiene cola hasta ahora al menos ni piel velluda salvo en la cabeza sigue creciendo y este es un detalle curioso porque los osos terminan su crecimiento mucho antes los osos son peligrosos desde la catástrofe nuestra y yo no dejaré que este siga merodeando mucho tiempo todavía por la casa sin ponerle un bozal para mi tranquilidad me brindé a traerle a ella un canguro si daba suelta a este pero no adelanté nada está decidida según creo a que corramos toda clase de riesgos estúpidos ella no era así cuando aún regía bien su razón quince días después le he examinado la boca no hay peligro todavía solo tiene un diente no le salió cola todavía en la actualidad da más guerra que nunca especialmente de noche yo me he instalado fuera pero entraré todas las mañanas para desayunarme y para ver si le han salido más dientes si le salen dientes por toda la boca habrá llegado la hora de que se largue de aquí con cola o sin ella a un oso no le hace falta cola para ser peligroso cuatro meses después he estado ausente un mes cazando y pescando en las regiones altas a las que ella llama búfalo la verdad es que no sé por qué razón como no sea porque no hay un solo búfalo por allí el osesno ha aprendido en ese tiempo a ir de aquí para allá sobre sus patas posteriores y dice ya popa y moma desde luego se trata de una especie nueva quizás sean casuales estos sonidos que se parecen a las palabras y quizás no encierren sentido alguno aunque así fuese resulta extraordinario siempre y eso no lo sabe hacer ningún otro oso esta imitación del hablar sumada a la falta general de piel velluda y a la carencia de cola es indicio suficiente de que se trata de una clase nueva de oso resultará interesantísimo seguir haciendo estudios sobre el caso por ahora yo voy a emprender una expedición lejana por entre las selvas del norte y realizaré una investigación a fondo debe de existir con toda seguridad algún ejemplar en otra parte y este de aquí será menos peligroso cuando tenga compañía de su propia especie partiré enseguida no sin primero amordazarlo tres meses después mi cacería ha sido fatigosa fatigosísima pero sin resultado y mientras tanto sin moverse de la finca donde está nuestra casa ella ha atrapado otro ejemplar jamás vi suerte igual yo habría sido capaz de buscar por estos bosques durante 100 años sin topar con cosas semejantes al día siguiente me he entretenido en comparar a este de ahora con el anterior y salta a la vista que pertenecen a la misma carta iba yo a disecar a uno de los dos para ponerlo en mi colección pero a ella le ha parecido mal por la razón que sea he renunciado por consiguiente a la idea aunque lo creo una equivocación si se nos escapasen los dos eso resultaría una pérdida irreparable para la ciencia el de antes se ha domesticado algo se ríe y habla como un papagayo de seguro que esto último lo ha aprendido de tanto estar en su compañía porque posee en alto grado de desarrollo la facultad imitativa será para mí un asombro el que resulte una clase nueva de papagayo aunque a decir verdad no debería asombrarme porque desde aquellos primeros días en que fue para mí un pez ha sido todo aquello que es posible imaginarse el nuevo es tan feo como lo era el otro al principio tiene el mismo cutis de azufre y carne cruda y la misma cabeza rara sin piel de ayuda ella lo llama Abel 10 años después los dos son muchachos los descubrimos hace ya mucho tiempo lo que nos desconcertó fue el que llegasen tan pequeños y tan imperfectos no estábamos acostumbrados a una cosa así ahora tenemos también algunas niñas Abel es un chico bueno pero si Caín no se hubiese quedado en oso quizá habría salido mejorado al cabo de los años transcurridos me doy cuenta de que al principio sufrí un error a propósito de Eva es preferible vivir con ella fuera del Edén que sin ella dentro en los comienzos me dio la impresión de que hablaba mucho pero hoy me dolería que esa voz suya cayese en el silencio y desapareciese de mi vida sea bendito el chiste castaña que nos aproximó y que me enseñó a mí a conocer la bondad de su corazón y la dulzura de su espíritu el diario de Eva traducido del texto original sábado tengo ya casi un día entero de edad llegué ayer a mí al menos así me lo parece y así tiene que ser porque si hubo un anteayer yo no me hallaba presente o de lo contrario lo recordaría pudo desde luego ocurrir el anteayer sin que yo me fijase en ello bien pues de aquí en adelante estaré ojo alerta y tomaré nota de cualquier anteayer que ocurra lo mejor será empezar desde ahora mismo para que no haya confusiones en las notas un instinto secreto me dice que esta clase de detalles serán algún día importantes para el historiador yo me siento a mí misma como un experimento tal y como un experimento sería imposible que nadie tenga de sí mismo más que yo la sensación de ser un experimento y por ello voy llegando a la convicción de que eso es en efecto lo que soy un experimento justamente un experimento y nada más pero si yo soy un experimento ¿soy la totalidad del mismo? no yo creo que no creo que los demás es también parte del mismo yo soy la parte principal del experimento pero opino que también lo demás tiene su parte en este ¿he de dar por asegurada mi posición o preciso estar alerta y cuidar de ella? quizá esto último algún instinto me dice que sólo al precio de un eterno estar en guardia se consigue la supremacía me parece que para persona tan joven como yo es esta una buena frase todo parece hoy mejor que ayer con la precipitación de acabar la obra ayer quedaron los montes en un estado algo andrajoso y hubo llanuras en las que se amontonaban de tal manera los desperdicios y basura que daba pena verlas no hay que andarse con prisas en las obras de artes y bellas y espléndidas y este mundo nuevo y mayestático resulta sin duda una obra bella y espléndida a pesar de la escasez del tiempo empleado causa maravilla lo cercano que está de la perfección cierto que en algunos lugares hay exceso de estrellas y en otros falta pero no dudo de que esto se podrá remediar todavía anoche se soltó la luna se deslizó hacia abajo y cayó fuera del artilugio fue una pérdida muy grande y sólo con pensarlo se me destroza el corazón entre todos los adornos y decorados no hay nada que pueda comparársela en belleza y en pulimento debieron haberla sujetado mejor con tal que sea posible volver a colocarla en su sitio naturalmente que no se dice dónde fue a caer además quien le haya echado mano la esconderá lo sé porque yo haría lo mismo yo me creo capaz de ser honrada en todo lo demás pero empiezo ya a darme cuenta de que el tuétano y el nervio de mi condición es mi amor por lo bello mi pasión por lo bello y de que correría riesgo que me confiase una luna que perteneciese a otra persona que ignorase que estaba en mi poder quizás quizás si yo me encontrara una luna durante el día la devolviese por temor a que me hubiese estado mirando otra persona pero si me la encontrase estando oscuro estoy convencida de que sabría dar con una excusa para no decir una palabra de las unas me enamoran las lunas que lindas y que románticas son porque no tendremos cinco o seis de ellas yo no me acostaría nunca porque nunca me cansaría de estar tumbada en el ribazo cubierto de musgo contemplándolas tampoco están mal las estrellas si yo pudiera hacerme con algunas para prendérmelas en mis cabellos creo que jamás podré cualquiera se sorprendería si se le dijese lo lejos que están porque no lo parece la noche pasada cuando ellas se mostraron intenté echar alguna abajo valiéndome de un palo pero no las alcancé cosa que me sorprendió después me puse a tirarles terrones hasta que me cansé sin conseguir echar abajo ninguna es que soy zurda y no tiro lejos ni siquiera cuando apunté una estrella que no era la que yo quería tocar sin embargo hice bueno vi como la negra mancha del terrón volaba a cuarenta o cincuenta veces derecha hasta los mismos racimos dorados errando el blanco por un nada si hubiese podido seguir tirando quizá me hubiese hecho con una lloré pues un poco me imagino que esto fue cosa natural en persona de mi edad luego de descansar eché mano de una canastilla y me puse en camino para el borde extremo del círculo allí donde las estrellas están casi tocando el suelo de modo que me sería posible alcanzarlas con mis manos esto resultaría ventajoso porque me permitiría agarrarlas con cuidado de manera de no romperlas pero estaba mucho más lejos de lo que yo pensaba y tuve que acabar renunciando a la empresa me hallaba tan cansada que ni dar otro paso podía ya sin contar con que tenía los pies llagados y me lastimaba muchísimo no me era posible regresar a casa se hallaba esta demasiado lejos y estaba ya refrescando pero di con algunos tigres me hice en medio de ellos un huequecito y me sentí encantadoramente a gusto su aliento era dulce y agradable porque se alimentan de fresas no había visto yo tigres hasta entonces pero los conocí en el acto por las franjas si yo consiguiera una de esas pieles tendría con ella un vestido precioso hoy voy formándome una idea más exacta de las distancias me acometen tales ansias de apoderarme de las cosas lindas que les tiro un manotón aturdidamente unas veces estando demasiado lejos otras teniéndolas a seis pulgadas me parece que están a un pie pero hay con pinchos entre medio me he aprendido la lección y también he hecho un refrán que me lo saqué todo entero de mi cabeza es el primerísimo que he hecho el experimento arañado oye del pincho creo que es un refrán muy bueno para haberlo hecho una jovencita como yo ayer por la tarde me dediqué a seguir desde cierta distancia en sus andanzas al otro experimento por si me era posible adivinar para qué serví no lo conseguí creo que es un hombre yo no había visto nunca un hombre pero me lo pareció y tengo la certeza de que lo es en efecto compruebo que experimento hacia él mucha más curiosidad que hacia cualquiera de los demás reptiles esto en el caso de que sea un reptil como yo supongo porque tiene el cabello enmarañado y los ojos azules produciendo la impresión de un reptil no tiene caderas es abusado como una zanahoria cuando está en pie se ensancha por debajo como una torre de grúa por eso creo que es un reptil aunque bien pudiera ser arquitectura al principio le tuve miedo y en cuanto él se daba media vuelta yo echaba a correr creyendo que me perseguiría poco a poco descubrí que él trataba solamente de alejarse de mí después de eso perdí la timidez y le seguí la pista durante varias horas caminando a unas 20 varas detrás de él cosa que le puso nervioso y fastidioso acabó por sentirse molestísimo y trepó a un árbol yo me quedé un buen rato esperando por último me di por vencida y regresé a mi casa hoy se ha repetido la misma historia le obligué otra vez a subirse al árbol domingo sigue en lo alto en apariencia descansando pero eso es un subterfugio no es el domingo día de descansar el señalado con ese objeto es el sábado me produce la impresión de un animal más inclinado al descanso que a cualquier otra cosa a mí me cansaría tanto descanso solo el estarme sentada mirando al árbol me fatiga ¿para qué servirá? nunca le veo hacer nada anoche nos devolvieron la luna cuánto me alegré creo que se han portado con gran honradez los que tal hicieron volvió a deslizarse hacia abajo y se cayó de nuevo pero no me afligí ¿para qué afligirse cuando una tiene con vecinos tan cariñosos? ya volverán a ponerla en su sitio ya me gustaría poder hacer algo para demostrarles mi agradecimiento si pudiera enviarles algunas estrellas porque nosotros no sabemos qué hacer con tantas como son quiero decir que no sé yo no que no sabemos nosotros está a la vista que al reptil le tienen sin cuidado estas cosas tiene gustos ordinarios y no es nada cariñoso ayer al oscurecido cuando me acerqué hasta allí se había deslizado del árbol a tierra y estaba esforzándose por atrapar los pececillos moteados que juguetean en el estanque tuve que tirarle terrones para obligarle a subirse al árbol otra vez y a que los dejas en paz estará hecho para eso será que no tiene corazón no se compadecerá de estos animalitos es posible que lo hayan planeado y fabricado para tareas tan poco amables así lo parece uno de los terrones le pegó detrás de una oreja y él entonces habló me estremecí porque era aquella la primera vez que yo oía hablar salvo a mí misma no entendí sus palabras pero me dieron la sensación de que eran expresivas al descubrir que sabía hablar despertóse en mí un nuevo interés por él porque me gusta la charla yo no dejo de hablar en todo el día hablo hasta en mis sueños y resultó muy interesante pero lo sería doblemente si tuviese otro a quien poder hablar sería capaz de estarme dale que dale sin acabar nunca si así me lo pedían si este reptil es un hombre no puedo referirme al mismo sino con el pronombre personal ¿verdad que no? iría contra la gramática ¿no es así? creo que hay que declinarlo de este modo nominativo él dativo para él posesivo suyo bueno pues me haré la idea de que es un hombre y lo trataré así mientras no resulte que es otra cosa será más cómodo que andarme con tantas perplejidades domingo una semana después me he pasado la semana pegada a su huella buscando modo de entablar relaciones tuve que ser yo la que hablase porque es un año pero no me importó me pareció que le complacía el tenerme a su alrededor yo empleé muchas veces la palabra nosotros porque parecía halagarle el verse incluido miércoles nos llevamos ya perfectamente bien y cada vez nos vamos conociendo mejor él ya no trata de esquivarme lo cual constituye una buena señal y demuestra que le gusta tenerme en su compañía a mí esto me agrada y estudio el modo de serle útil de cuantas maneras puedo a fin de que me considere más y más en estos dos últimos días le he aliviado del trabajo de poner nombres a todo lo que ha constituido para él un gran alivio porque carece de dotes al respecto y me está claramente muy agradecido es incapaz de pensar un nombre puesto en razón para ahorrarse trabajo pero yo hago de manera que él no se percate de que me he fijado en que tiene ese defecto en cuanto se nos pone delante un ser nuevo yo le pongo nombres sin dar tiempo a que él haga un mal papel callándose de una manera torpona lo libro así de muchos momentos embarazosos yo no tengo el defecto suyo en el instante mismo en que pongo mis ojos en un animal ya sé cuál es no me hace falta pensarlo ni un instante en el acto me brota el nombre exacto como si me lo inspirasen en inspiración creo que es porque medio minuto antes de fijo que nada salía de él yo diría que conozco por su conformación y su modo de obrar de qué animal se trata cuando se nos presentó el tido él creyó que se trataba de un gato montuno lo leía en sus ojos le ahorré el tropezón y lo hice de manera de no lastimar su orgullo solté la frase con toda la naturalidad de que él está agradablemente sorprendida y no como si soñase en proporcionarle un dato que él no conocía y dije vaya o yo me equivoco aquí tenemos al tido sin que pareciese que daba explicaciones le di a entender cómo sabía yo que aquel era el tido y aunque se me pasó por la cabeza la idea de que quizá le mortificaba un poco el que yo conociese al animal en cuestión no conociéndolo él estaba a la vista que me admiró esto me resultó por demás agradable y pensé más de una vez en ello satisfecha antes de conciliar el sueño que poco basta para hacernos felices cuando tenemos la sensación de haberlo merecido jueves mi primera aflicción ayer esquivó mi encuentro y pareció desear que no le dirigiese la palabra me resistí a creerlo y pensé que se trataba de una equivocación me encantaba estar con él me encantaba oírle hablar cómo pues podía ser que él se mostrase ojo conmigo no habiéndole dado yo ningún motivo pero resultó al fin cierto me alejí pues y me senté solitaria en el lugar donde lo vi por vez primera la mañana en que fuimos hechos cuando yo no sabía que era él y lo miraba con indiferencia ahora me resultó aquel un lugar tristísimo hasta las cosas más pequeñas me hablaban de él y yo tenía el corazón en llaga viva yo no comprendía con claridad del motivo porque era un sentimiento nuevo yo no lo había experimentado hasta entonces era un completo misterio para mí y no acertaba a explicármelo pero al llegar la noche se me hizo insoportable la soledad y me dirigí al refugio nuevo que él ha construido con el propósito de preguntarle en qué le había ofendido y cómo podía corregir mi error ganándome de nuevo su cariño pero él me plantó fuera del refugio en medio de la lluvia y esa fue mi primera aflicción domingo ha vuelto la alegría y soy feliz pero qué días más tristes procuro siempre que puedo no acordarme de ellos quise llevarle algunas de esas manzanas pero no sé tirar con certera puntería fracasé pero creo que le satisfizo mi buena intención nos están prohibidas y él dice que yo acabaré desgraciándome pero si me desgracio por darle gusto a él a qué preocuparme de semejante desgracia lunes esta mañana le dije mi nombre calculando que le interesaría pero no le dio importancia alguna es extraño si él me dijese el suyo le daría yo importancia creo que sonaría en mis oídos más agradablemente que cualquier sonido él habla muy poco quizá porque su inteligencia no es brillante se duele de ello y desea ocultarlo es una pena semejante actitud porque la inteligencia no significa nada es en el corazón donde están los valores yo quisiera hacerle comprender que un corazón amante equivale a una riqueza a una gran riqueza y que el entendimiento sin corazón es pobreza a pesar de que es tan poco lo que habla dispone de un vocabulario considerable esta mañana soltó un vocablo que me sorprendió por lo bueno el mismo lo apreció como tal con seguridad porque lo colocó otras dos veces más como al desgaire no supo hacerlo con perfecto disimulo pero demostró poseer cierto grado de percepción es indudable que cultivándola puede desarrollarse esa semilla ¿de dónde sacó ese vocablo? no creo que yo lo haya usado nunca no mi nombre no le interesó en modo alguno procuré ocultar mi desilusión pero creo que no lo conseguí me alejé y me senté en el ribazo cubierto de musgo metiendo los pies en el agua allí me encamino cuando me siento con hambre de compañía con hambre de mirar a alguien de hablar con alguien no me sacio por completo quiero decir con aquel cuerpo blanco encantador que se pinta en el agua del estanque pero siempre es algo y algo es preferible a la completa soledad habla cuando hablo yo se pone triste si yo me pongo triste me consuela con su simpatía me dice no te dejes abatir pobre muchacha desamparada yo seré tu amiga y en efecto es una buena amiga para mí la única que tengo es mi hermana jamás olvidaré jamás la vez primera en que ella me desamparó mi corazón me pesaba dentro del cuerpo como plomo exclamé ella era todo lo que yo tenía y he aquí que se ha marchado en mi desesperación dije rompete corazón mío porque ya la vida me es insoportable oculté mi cara entre mis manos y no había consuelo para mí poco después cuando las aparté de mi rostro allí estaba ella otra vez brillante y hermosa salté a sus brazos mi felicidad fue completa yo había sido feliz antes pero con una felicidad diferente esta de ahora era como un éxtasis ya no volví a dudar de ella en ocasiones no se presentaba a veces por espacio de una hora y a veces por espacio de un día entero pero yo aguardaba sin que vacilase mi seguridad y me decía a mí misma estará ocupada o habrá salido de viaje pero vendrá y así ocurría siempre volvió de noche y cuando estaba oscuro no acudía porque es un ser pequeño y tímido pero si hacía luna acudía a mí no me asusta la oscuridad pero ella es más joven que yo yo existía cuando ella nació son incontables las visitas que le he hecho ella es mi consuelo y mi refugio cuando la vida es dura y lo es la mayor parte de las veces martes estuve trabajando durante toda la mañana mejorando la finca me mantuve intencionadamente alejada de él con la esperanza de que se sentiría muy solo y que vendría pero no fue así al mediodía suspendí el trabajo por aquel día y me dediqué a divertirme correteando tras las abejas y las mariposas y estaciándome con las flores seres hermosos que arrancan del firmamento la sonrisa de Dios y la conservan reuní una cantidad de ellas y las trencé en corona y guirnaldas y me vestí con ellas en tanto que almorzaba manzanas como es natural después me senté a la sombra y anhelé y esperé pero él no vino no importa su venida no habría conducido nada porque ninguna importancia da a las flores dice que son basura es incapaz de distinguir unas de otras y está en la convicción de que esa actitud le da superioridad no le importo yo no le importan las flores no le importa el firmamento pintado a la caída de la tarde ¿hay acaso algo a que él dé importancia salvo el construir chozas para ponerse a cubierto de la agradable y limpia lluvia y al dar con los nudillos a los melones catear las uvas y tantear las frutas de los árboles para cerciorarse de cómo van madurando todas esas cosas coloqué en el suelo a lo largo un palo seco y me empeñé en agujerearlo valiéndome de otro palo yo llevaba mi plan pero tuve de pronto un susto terrible del agujero que estaba haciendo se alzó de pronto una película azulada delgada y transparente lo abandoné todo y eché a correr pensé que era un espíritu qué terror el mío pero volví la cabeza y miré hacia atrás viendo que no me seguía en vista de eso me recosté en una roca javiante y dejé que todo mi cuerpo siguiese estermeciéndose hasta que recobró la calma entonces volví paso a paso hacia atrás en guardia alerta mirando bien dispuesta a darme de nuevo a la fuga si había lugar para ello cuando estuve cerca miré por entre las ramas de un rosal cómo me hubiera gustado que anduviese por allí el hombre para que me viese astuta y bella pero el duende había desaparecido me acerqué y di que dentro del agujero había un poquito de polvo color rosa metí el dedo para tocarlo exclamé uy y volví a sacarlo experimenté un dolor cruel me metí el dedo en la boca conseguí aliviar mi dolor después de mucho apoyarme primero en un pie luego en otro y de mucho gruñir después de lo cual se despertó en mí un vivísimo interés y me dediqué a estudiar aquello tenía curiosidad de saber qué era el polvillo color de rosa de pronto y aunque nunca lo hubiese oído hasta entonces se me ocurrió el nombre aquello era el fuego estaba tan segura como pudiera estarlo una persona sobre cualquier cosa y sin vacilar lo llamé así fuego yo había creado así algo que antes no existía había agregado una cosa nueva a las incontables riquezas del mundo me di cuenta de ello me sentí orgullosa de mi proeza y ya iba a echar a correr para encontrarlo a él y para contárselo imaginándome que de ese modo crecería en su estima pero reflexioné y no lo hice no él no le daría importancia me preguntaría que para qué servía aquello y que le iba yo a contestar aquello no servía para nada era sólo hermoso simplemente hermoso suspiré pues y no fui en su busca aquello no era útil para nada con aquello no se construía una choza ni se mejoraban los melones ni se apresuraba la madurez de la cosecha de frutas resultaba inútil simple tontería y vanidad él lo despreciaría y haría comentarios mordaces para mí sin embargo no era cosa despreciable y exclamé oh tú fuego te amo ser delicado color de rosa porque eres hermoso y con eso me basta iba a ponérmelo junto al pecho pero me contuve y acto continuo me saqué de mi cabeza otra máxima aunque tan parecida a la primera que de mí no pasaba de ser un plagio el experimento quemado huye del fuego volví a darle al palo cuando tuve reunido un buen montón de polvo de fuego lo vacié sobre un manojo de musgo seco con intención de llevármelo a casa y conservarlo siempre para jugar con él pero sopló el viento lo desparramó me escupió rabiosamente y yo lo solté y eché a correr cuando me volví a mirar el espíritu azul subía hacia arriba se extendía y alargaba en ondas instantáneamente se me ocurrió su nombre humo aunque doy mi palabra de que nunca había oído hablar de tal cosa no tardaron en estallar al través del humo resplandores brillantes amarillos y rojos a los que puse instantáneamente nombre llamas y también ahora estaba en lo cierto a pesar de que eran las primeras que hasta entonces había habido en el mundo subieron por los árboles arriba surgieron espléndidas embocanadas de entre la enorme y creciente masa de humo y yo no pude menos que palmotear y danzar enajenada de gozo era un espectáculo nuevo extraño sorprendente y maravilloso él vino a todo correr se detuvo a contemplar aquello con asombro y no pronunció una palabra durante muchos minutos luego preguntó qué era mala cosa de verdad del que me plantease una pregunta tan directa no tuve más remedio que contestarla como lo hice le dije que era fuego no era culpa mía el que le molestase que yo lo supiese no deseaba en modo alguno molestarle después de un silencio preguntó ¿y cómo se ha producido? otra pregunta directa la que no cabía sino una contestación directa lo hice yo el fuego se propagaba más y más lejos él se aproximó al borde del lugar quemado y se quedó mirando al suelo luego preguntó ¿y estos? ¿qué son? carbones recogió uno para examinarlo pero cambió de opinión y lo dejó otra vez en el suelo después se marchó no se interesa por nada pero yo sí que me interesé vi cenizas grises suaves delicadas y lindas y en el acto supe lo que eran y las brasas también supe lo que eran las brasas encontré mis manzanas las extraje de entre las brasas y me alegré porque soy muy joven y de buen apetito parecían estropeadas pero no era así estaban mejor que crudas el fuego es hermoso yo creo que llegará día en que será útil viernes el último lunes a la caída de la noche volví a verlo pero solo durante un momento esperaba que me elogiase por mis esfuerzos en mejorar la finca porque mis intenciones eran buenas y había trabajado de firme pero no se mostró satisfecho y se alejó de mí también estaba disgustado por otro motivo intenté una vez disudirle de que se tirase por las cataratas lo hice porque el fuego me había hecho conocer un nuevo sentimiento un sentimiento completamente nuevo y distinto del amor del dolor y de los demás que había experimentado hasta entonces el sentimiento de temor sentimiento horrible ojalá no lo hubiese conocido nunca le debo momentos angustiosos estropea mi felicidad me hace estremecer temblar y escalofriarme pero no conseguí convencerlo porque él no ha descubierto aún el miedo y por eso no podía comprenderme extracto del diario de Adán quizá yo debería tener en cuenta que ella es muy joven nada más que una muchacha y ser generoso ella es toda interés anhelo vivacidad el mundo es para ella un encanto un asombro un misterio un gozo cuando descubre una flor nueva el placer le corta el habla necesita piropearla acariciarla olfatearla dirigirle la palabra y derramar sobre ella epítetos enternecedores la enloquecen los colores las rocas marrones las arenas amarillas el musgo gris el verde follaje el cielo azul el perla del alba las sombras purpúreas sobre los montes las islas doradas que en el ocaso flotan sobre mares de carmesí la pálida luna que surca por entre las nubes en jirones los luceros que se entellean en las inmensidades del espacio ninguna de estas cosas tiene valor práctico alguno que yo sepa pero a ella le basta con que tengan colorido y majestuosidad para volverse loca si fuese capaz de sosegarse y permanecer tranquila un par de minutos seguidos constituiría un espectáculo tranquilizador en este caso creo yo que disfrutaría contemplándola si estoy seguro porque estoy empezando a darme cuenta de que ella es un ser notablemente bien parecido flexible esbelta bonita de suaves curvas bien conformada ágil y graciosa y en cierta ocasión tuve que confesarme que es hermosa se hallaba de pie como un mármol de blanca y embebida de sol encima de un peñasco con la cabeza juvenil echada hacia atrás haciéndose sombra a los ojos con la mano mientras seguía en el cielo el vuelo de un ave lunes al mediodía si existe algo sobre el planeta que no despierte su interés yo no lo tengo en mi lista a mí me son indiferentes determinados animales y en eso me diferencio de ella ella no hace diferencias se aficiona a todos los toma a todos por alhajas y todo animal nuevo encuentra en ella buena acogida cuando el potente brontosauro se nos metió dando zancadas en el campo ella lo miró como una adquisición y yo lo consideré una calamidad este es un ejemplo de la desarmonía que impera en nuestra manera de ver las cosas ella pretendía domesticarlo y yo quise regalarle nuestra casa y largarnos a otra parte a ella le pareció que se le podría domesticar con el trato cariñoso y que constituiría un juguete yo dije que un juguete de 22 pies de estatura y de 84 pies de largo no era lo más indicado para que anduviese entre nosotros porque aun con las mejores intenciones y sin propósito de causar daño podría echarse encima de nuestra casa y deshacerla porque basta con mirarle a los ojos para convencerse de que era un distraído pues con todo eso ella tomó a pechos el conservar semejante monstruo y no pudo renunciar al mismo pensó que podríamos iniciar con él la instalación de una granja lechera y se empeñó en que le ayudase yo a ordeñarlo me negué era demasiado peligroso el sexo estaba equivocado y en cualquier caso tampoco teníamos una escalera quiso después cabalgar en aquel animal y contemplar el paisaje apoyaba en el suelo unos 30 o 40 pies de cola y a ella se le antojó que resultaría cosa fácil el encaramarse por ella pero estaba en un error cuando llegó a la parte empinada se encontró con que era demasiado lustrosa y se vino debajo de manera que se habría lastimado de no haber estado yo allí le bastó eso para convencerse no a ella no la convencen sino las pruebas las teorías no puestas a prueba no entran en su negocio y se niega a admitirlas reconozco que la suya es la manera justa y que me atrae y que experimento su influencia opino que acabaría adoptando esa misma norma si permaneciese más tiempo con ella pues bien aún le quedaba una teoría a propósito de este coloso a saber que si nosotros lograbamos domesticarlo y que se amigase con nosotros no sería posible colocarlo a través del río y emplearlo como puente resultó que al menos por lo que se refería a ella el animal estaba suficientemente domesticado de modo pues que puso en práctica su teoría pero le falló cuantas veces consiguió situarlo de manera conveniente a través del río y volvió ella a tierra para cruzar a aquel por encima del animal este se salió del agua y se volvió para seguirla lo mismo que una montaña mimada igual que los demás animales porque todos hacen lo mismo viernes martes miércoles jueves y hoy en todo ese tiempo sin verlo a él resulta muy largo para estar sola aunque siempre es preferible estar sola que ser mal recibida a mí me era indispensable la compañía creo que yo estoy hecha para vivir en compañía y por eso me he buscado amigos entre los animales son encantadores y tienen el carácter más amable y los modales más corteses jamás se muestran agrios jamás le dan a entender a una que se está entremetiendo le sonríen a una moviendo la cola los que la tienen y están siempre dispuestos a retosar a emprender una excursión o a cualquier cosa que se les proponga en opinión mía son unos perfectos caballeros que bien lo hemos pasado en todos estos días ni un instante me he sentido sola ¿sola? no bien puedo decir que no siempre tengo un hormiquero de ellos a mi alrededor en ocasiones ocupan cuatro y cinco acres y me es imposible contarlos y cuando me subo a lo alto de una roca en medio de ellos y paso mi vista por toda aquella superficie de pieles de Judas se me presenta tan abigarrada salpicada y alegre de color de retosonería tornasolada y ráfagas luminosas y tan ondulante de franjas de color que se la tomaría por un lago aunque sabiendo que no lo es hay torbellinos de pájaros que viven en sociedad y huracanes de alas rumruñantes y cuando el sol hiere todo aquel arbor de plumaje ya vean todos los colores imaginables como para enseguecerla uno hemos hecho largas excursiones y yo he visto muchísimo mundo creo que casi todo de modo pues que soy la primera viajera y la única cuando avanzamos en nuestra marcha es aquello un espectáculo imponente no hay en parte alguna o otro que pueda comparársele yo cabalgo para mi comodidad a lomos de un tigre o de un leopardo lo hago porque son asiento blando tienen la espalda arqueada y son espléndidos animales cuando se trata de distancias largas o si quiero contemplar el panorama cabalgo sobre un elefante el mismo me aúpa con su trompa y para descender lo hago sola en el momento en que nos disponemos a acampar el elefante se sienta y yo me dejo deslizar por la espalda hasta el suelo pájaros y animales se tratan amistosamente los unos a los otros y no disputan por nada todos ellos hablan y todos ellos me dirigen a mí la palabra pero conversan seguramente en un idioma extranjero porque no les comprendo ninguna palabra sin embargo ellos me comprenden muchas veces cuando les contesto especialmente al perro y el elefante esto me avergüenza demuestra que son más inteligentes que yo y por tanto que son superiores a mí me molesta porque yo quiero ser el experimento principal y me propongo serlo he aprendido gran cantidad de cosas ahora soy instruida pero al principio no lo era al principio era una ignorante eso me causaba fastidio porque por mucho que estuviese ojo o avisor nunca era tan lista como para ver cuando subían las aguas monte arriba ahora ya no me preocupa a fuerza de hacer comprobaciones y comprobaciones he llegado a asegurarme que jamás corren monte arriba como no sea en la oscuridad que suben las aguas monte arriba en la oscuridad lo sé porque el estanque no se seca nunca cosa que ocurriría desde luego si el agua no volviese a subir de noche no es nada como comprobar las cosas mediante auténticos procedimientos así es como si llegas a ver de cierto si una no sale de intuiciones suposiciones y conjeturas jamás llega a instruirse hay algunas cosas que es imposible descubrir pero si uno no sale de las suposiciones y conjeturas no llega jamás a conocer esa imposibilidad no llega y es preciso tener paciencia y seguir experimentando hasta descubrir que no es posible descubrir resulta delicioso al llevar las cosas de ese modo y el mundo ofrece mucho interés si no hubiese nada que descubrir sería aburrido el esforzarse por descubrir sin llegar a descubrir es tan importante como el esforzarse por descubrir y conseguirlo y hasta quizá ofrezca aún mayor interés mientras no descubrí el secreto del agua este era como un tesoro una vez descubierto desapareció la emoción y experimenté una sensación de vacío por haber hecho experimentos me consta que la madera flota y también las hojas secas las plumas y otras muchas cosas acumulando todas estas pruebas llega uno a saber que las rocas flotarán pero hay que conformarse con saberlo porque no hay modo alguno de ponerlo a prueba hasta ahora al menos sin embargo yo encontraré el medio y entonces desaparecerá esta emoción estas cosas me entristecen cuando poco a poco lo haya descubierto todo ya no habrá emoción alguna con lo que a mí me gusta la emoción este pensamiento me quitó la otra noche el sueño en mis comienzos no acertaba descubrir para qué había sido yo formada ahora creo que lo fui para ir poniendo en claro los secretos de este mundo maravilloso siendo feliz y dando las gracias al dador del mismo por haberlo trazado de la manera que lo ha hecho yo creo que queda todavía mucho por aprender y ojalá que así sea si dispongo las cosas con economía y sin darme demasiada prisa creo que tendré para muchas semanas ojalá si se tira una pluma al aire ésta navega por el espacio hasta perderse de vista pero si tiro a continuación un terrón no navega se viene al suelo siempre lo he experimentado una y otra vez y siempre ocurre lo mismo ¿por qué será? bueno caer al suelo no cae pero ¿por qué ha de parecer que cae? me imagino que se trata de una ilusión óptica quiero decir que una de las dos cosas lo es yo no sé cuál puede que no sea la pluma y puede que no sea el terrón no me es posible demostrar cuál de los dos lo único que puedo demostrar es que el uno o la otra es un engaño y que cada cual elija lo que prefiera a fuerza de fijarme sé ahora que las estrellas no han de durar siempre he visto como algunas de las más hermosas se han deshecho y han caído cielo abajo si una puede deshacerse lo mismo podrá ocurrirle a todas y puesto que todas pueden deshacerse les puede ocurrir eso a todas la misma noche será un dolor que ocurrirá alguna vez estoy segura me propongo permanecer todas las noches sentada y contemplándolas mientras permanezca despierta grabaré en mi memoria esos campos relampagueantes y de ese modo cuando lleguen a desaparecer podré volver a poblar con la imaginación el negro firmamento de esas miríadas de luceros haciendo que relampagueen de nuevo y multiplicándolos por dos en el borrón de mis lágrimas después de la caída cuando vuelvo la vista atrás el jardín se me representa como un ensueño era hermoso insuperablemente hermoso encantadoramente hermoso y lo he perdido para no verlo más he perdido el jardín pero lo he encontrado a él y estoy satisfecha me ama todo lo mejor que sabe yo le amo a él con la energía toda de mi naturaleza apasionada creo que esto es propio de mi juventud y de mi sexo si yo me pregunto a mí misma por qué le amo me encuentro con que no lo sé y lo cierto es que no me importa mucho el saberlo creo pues que esta clase de amor no es un producto del razonamiento y de las estadísticas como lo es el amor por los reptiles y los animales creo que es así como debe ser tengo amor a ciertos pájaros por su canto pero a Adán no lo amo por su manera de cantar no no es eso cuanto más canta menos me acostumbro a su canto sin embargo le pido que cante porque quiero llegar a tomar gusto a todo aquello que a él le interesa estoy segura de que llegaré a tomárselo a su canto porque al principio me resultaba insoportable pero ahora lo soporto su canto agria la leche pero no importa me acostumbraré a la leche agria no le tengo amor por su inteligencia no no es por eso como él no se la hizo tan como ella es no se le puede censurar él es como Dios lo hizo y con eso basta a mi parecer fue una cosa bien pensada se desarrollará con el tiempo aunque yo creo que no se desarrollará de golpe además no hay ninguna prisa está bien tal como está no le tengo amor porque sus maneras sean nobles y consideradas ni por su finura no porque en estos aspectos tiene fallos pero con todo bien está como está y además va mejorando no le tengo amor por su habilidad manual no no es por eso creo que la tiene y no sé por qué razón la oculta de mí es lo único que me duele en todo lo demás es ahora franco y sincero conmigo estoy segura que es esto lo único que me oculta me duele que tenga un secreto para mí y en ocasiones al pensarlo me quita el sueño pero estoy resuelta a olvidarme de ello no será eso lo que enturbie mi felicidad que por lo demás rebosa fuera de mí no le tengo amor porque sea instruido no no es por eso él ha aprendido por sí mismo y sabe multitud de cosas pero no como ellas son no le tengo amor por su caballerosidad no no es por eso él me delató pero yo no le censuro es una característica de su sexo según creo y no fue él quien hizo su sexo claro está que yo no lo hubiera delatado a él y que antes me habría dejado matar pero esta es también una característica del sexo y no me embanesco de ella porque tampoco yo hice mi sexo pues entonces ¿por qué razón le amo? simplemente porque es del sexo masculino por eso le amo según creo en el fondo es bueno y le tengo amor por eso pero creo que aunque no lo fuese le amaría aunque me pegase e insultase yo seguiría amándole estoy segura creo que es nada más que una cuestión de sexo él es fornido y hermoso y yo le amo por eso y lo admiro y estoy orgullosa de él pero aún sin esas cualidades le amaría aunque fuese feo yo le amaría aunque fuese una reina yo le amaría y trabajaría para él y viviría esclava de sus necesidades y rezaría por él y velaría junto a su lecho hasta que muriese sí yo creo que le amo nada más que porque es mío y porque es del sexo masculino creo que no existe otra razón de modo pues que viene a ser lo que dije al principio que esta clase de amor no es producto de razonamientos ni de estadísticas le da a una simplemente sin que nadie sepa cómo y no tiene explicación posible ni la necesita así opino yo pero como soy nada más que una muchacha y la primera que se pone a estudiar esta materia quizá resulte que debido a mi ignorancia y a mi inexperiencia no lo acerté 40 años después mi súplica y mi anhelo es que salgamos de esta vida juntos y es ese un anhelo que jamás desaparecerá de la tierra sino que subsistirá en el corazón de todas las esposas que aman hasta el fin de los tiempos y será llamado por mi nombre pero mi plegaria es que si uno de nosotros ha de salir antes de esta vida sea yo la que me adelante él es fuerte yo frágil no le soy tan necesaria a él como él me es a mí vivir sin él no sería vida cómo podría yo soportarla también esta es una plegaria inmortal que no dejará de subir a lo alto mientras subsista mi raza yo soy la primera esposa la última esposa será una repetición mía junto a la tumba de Eva Adán dondequiera que ella estaba estaba el paraíso en la tumba Gracias. Fin.